Quería pedir disculpas al diario Marca por mis declaraciones del otro día. Me he equivocado totalmente. Tachar al periódico por el insulto que dije por el periódico. Respeto a todos los trabajadores de Marca, igual que respeto a todos los trabajadores del Sporting, que es mi empresa. Quiero disculparme con Pablo por llamarle impresentable. Creo que no le conozco como para decirle ese insulto. Creo que no se lo merece. Y pido mis disculpas. Espero que las acepte. Y por otra parte, evidentemente, lo que no rectifico es en el fondo. Creo que durante todo ese tiempo se ha hecho un ataque por parte de esa persona. O lo que sea, que trabaja para la emisora de aquí y para Radio Marca de aquí. Que creo que ha hecho dos años persiguiendo, hablando de temas deportivos. No con la táctica o la técnica de entrenador o las alineaciones. Que eso lo acepto perfectamente. Sino otras cosas que se han inventado y que han sido mentira. A partir de ahí quería comentar varias cosas. Cosas que se han dicho sobre mí. Aprovecho esta rueda de prensa para aclarar cosas que creo que, bueno, tengo que aclararlas yo. Se han dicho cosas sobre mí de que, bueno, se han hecho demasiados fichajes. Que había destruido un equipo. Que ya no es el equipo de los guajes. Bueno, voy a aclarar varias cosas. Yo me llego en el verano. Sigo siendo entrenador del Sporting. Y me encuentro con una situación. Jugadores que yo quería que no continúan. Es el caso de Luis Hernández y de Joni de Bernardo. Jugadores que estaban cedidos y que ya algunos de ellos querían que continuasen. Es el caso de Alan Halilovic, que no podía quedarse. Es el caso de Omar Mascarel, que no podía quedarse. Porque encima paga un traspaso. Le entra de Frankfurt, creo que de millón y medio. Para que se vaya para allá. Es el caso de Linowski, que volvió a su club. Es el caso de Toni Sanabria, que paga un club 7 millones de euros por él. Después hay otro jugador, que es Álex Barrera. Que tiene un ofrecimiento del club, que no decide continuar. Y después sí que es cierto que yo decido que tanto Álex Menéndez, porque tenemos dos laterales izquierdos, perdón, Guerrero, y los dos porteros, Alberto, porque también hay una situación para él, que también lo entiendo, que quería jugar en otro club. Aquí veía que tenía las puertas cerradas. Y Denise no continúe. Si sumáis todos estos futbolistas, la casualidad es que dan 13. 13 futbolistas. Yo no he deshecho ningún equipo. Yo me he encontrado con 9 o 10 futbolistas que yo quería que se quedasen. Y que no se han quedado. Porque no ha podido ser. O sea, no ha sido capricho del entrenador. No ha sido capricho del entrenador. Necesitábamos esos fichajes. Y he escuchado auténticas barbaridades. Entonces, por eso quiero aclararlo. Quiero aclarar también otras cosas. Lo tengo apuntado, porque si no se me olvida todo. Quiero aclarar también otras cosas. Se han dicho también cosas que no son ciertas. Este club, y lo digo y lo mantengo, con el dinero que teníamos, que no lo voy a decir, pero que era muy poco. Muy poco. Estoy muy contento con la plantilla que hemos traído, tanto Nico como yo. Bueno, y Iña, que también ha estado ahí. Muy contento con la plantilla. Somos, nosotros hemos traído plantilla todos a coste cero. El único que puede costarnos es si nos mantenemos, que es Duyechop. Hay equipos, como es el caso de Osasuna, como es el caso de Leganés, que han pagado traspaso por futbolistas. Nosotros no podemos, y es una realidad, nosotros no podemos competir con equipos a nivel de dinero ahora mismo, como puede ser el Alavés o otra serie de equipos. Nosotros ahora mismo estamos a nivel de presupuesto prácticamente donde estamos. Somos el 19, el 20 o el 18. No somos más arriba. Es una realidad. Con esto no significa, y no lo cojamos así, de que tengamos que estar más arriba en la clasificación. Pero lo que no vendamos motos, motos de que este equipo hay jugadores cobrando un montón de dinero. Hay algún jugador que cobra la media de primera división. Tenemos 6-7 futbolistas, que no voy a decir quién, que cobran el mínimo en primera división. El mínimo. Hemos hecho una plantilla, con el dinero que teníamos, vuelvo a repetir, muy digna, pero que no se diga que tenemos que hay jugadores cobrando un montón de dinero. Hay alguno que sí, que cobra un dinero importante, y hay muchos otros que no. Tenemos un presupuesto, te vuelvo a repetir, el 18, el 19, el 20, otra vez. ¿Por qué? Pues porque sabéis que hay una deuda importante que todavía no se ha subsanado, ni se ha pagado. Con esto, vuelvo, y lo que nos interesa es el partido de mañana. Llevamos 11 partidos sin ganar, contando el de Copa. ¿Quién es el máximo responsable de esta situación? El Menda. El entrenador. El entrenador es el máximo responsable de esta situación. Evidentemente. Por mucho que ahora os pueda decir que somos el último presupuesto, el penúltimo, el antepenúltimo. Evidentemente, yo soy el máximo responsable. Soy el máximo responsable. Pero que no se tache a mis jugadores, a los que han venido, de que no son profesionales. Han venido una serie de futbolistas que son muy buena gente, que entrenan muy bien, que son grandísimos profesionales. Grandísimos profesionales. No pongo ninguna excusa. No pongo también, no quiero escuchar que este equipo no está unido. Este equipo está unido, no, lo siguiente. El otro día, este equipo demostró tener una casta que hasta a mí me sorprendió para bien. Después de un primer tiempo donde el público nos pitó muchísimo, con razón, se sobrepuso al segundo tiempo y hizo un partido creo que muy bueno para las dificultades que había tenido ese equipo a nivel no solo de juego, sino a nivel psicológico, que fue una prueba de fuego muy importante. Yo creo en este grupo, creo muchísimo en este grupo. Creo que entre todos intentamos hacer un Sporting cada vez más grande, pero esto tiene que ser pasos muy, muy pequeños. Muy pequeños. Muy pequeños. ¿Por qué? Por el lastre que tenemos económico durante varios años. Es una realidad. Es una realidad. Dentro de un año, año y medio, posiblemente este lastre económico, Dios lo quiera y estemos en primera, será cero y a partir de ahí creo que intentaremos poder crecer como quiero que crezca el Sporting o queremos que crezca el Sporting. Pero a mí he llegado a una situación que dicen también que me siento presionado. Para nada. Presionado me sentía el primer año que vosotros no sabíais nada, que yo sabía que si no subíamos que si no subíamos que el objetivo era salvarnos que el objetivo era salvarnos en segunda división. Si no subíamos sabe Dios que a lo mejor el Sporting con todos los respetos a lealtad podríamos estar jugando contra lealtad este año. Ahí sí que me sentía presionado. Ahora no me siento presionado. Me siento preocupado porque quiero sacar esta situación adelante. Evidentemente. Quiero que el Sporting siga en primera división. Pero ahora mismo el Sporting ha ingresado en estos dos años 80 o 40 o 60 millones de euros. Una barbaridad. La deuda la vamos a liquidar. Yo veo Mareo que gracias a que estamos en primera ha hecho Campos de Hielo a Sintética. Hemos mejorado. Hemos mejorado en cuanto a en todos los aspectos a nivel de prensa a nivel de secretaría técnica en todo. Vamos mejorando poco a poco. Poco a poco. Ahora y al tema que nos interesa. ¿Todo quién ha llevado a esto al éxito del Sporting? Una parte de los jugadores una parte del club una parte de Abelardo que he tenido la suerte en tener dos años. Pero el que ha llevado al éxito el Sporting es la afición. Sin lugar a duda. Es lo que nos ha hecho estos dos años poder conseguir no voy a decir milagros pero sí dos logros importantes ascender a primera y mantenernos el año pasado. Sé que no está contenta la afición. Yo soy socio del Sporting. Yo tampoco estaría contento. Pero tenemos que darnos cuenta que nosotros los Sportingistas no podemos vivir sin el Sporting. Yo no vivo sin el Sporting. Los que somos del Sporting no vivimos sin el Sporting. Comemos, amamos al Sporting. Mamamos el Sporting. Y lo que necesitamos es estar todos unidos. Lo sé. Y dirá la gente mira este quejeta si no últimamente no están jugando un carajo y pide que tal. Sí, lo sé. Pero los necesitamos. Y yo espero que el domingo y no solo el domingo porque es un partido que tenemos muy importante contra los Asuna. Todos los partidos que tengamos en casa esté la gente con nosotros. Que pita al rival cuando tenga el balón. Que esté con nosotros a muerte. Que nosotros intentaremos cambiar la dinámica. Que por mi parte intentaré por todos los medios que seamos un equipo intenso. Que lo intento cada día. Muchas veces no sale. Este caso no está saliendo las veces que yo quisiera. Pero que necesitamos a la gente. Eso está claro. Es la principal materia y son los ambos del club. Yo dentro de un mes un día un año 25 años yo no voy a estar. Los consejeros dentro de un mes un año 25 años no van a estar. Lely o Wal nadie va a estar. Vosotros no vais a estar. Quien va a estar ahí siempre es la afición. Y es la que mantiene a este club. Las necesitamos. Tenemos que sufrir todos. Esto es el Sporting y el sufrimiento. Como cuando el Sporting no ganaba la liga que era un sufrimiento. Como cuando el Sporting tuvo esa suerte de jugar la UEFA era un sufrimiento. Como cuando el Sporting estuvimos 10 años en segunda era un sufrimiento y ahora estamos en primera es un sufrimiento. Pero tenemos que entre todos intentar que esto vaya para arriba.